Mediante una declaración fuerte luego de la polémica quema de un ejemplar del Corán, permitida por Estocolmo ante la embajada turca, su presidente Recep Tayyip Erdogan ha advertido a Suecia que no espere el apoyo de Turquía a su candidatura a la OTAN. Básicamente, el mandatario acaba de sentenciar a Suecia a despedirse de sus aspiraciones de ingreso a la organización bélica, porque en lo que concierne a Turquía no entrarán jamás a la OTAN. Al parecer, el presidente turco ha encontrado la razón justa para denegar definitivamente la solicitud de acceso de Estocolmo a la Alianza Atlante. Pese a sus aspiraciones, Suecia no cumple con los requerimientos de Ankara y hace todo lo necesario por mantener las tensiones entre los dos países, así como el cangrejo, el país escandinavo, da un paso hacia adelante y dos hacia atrás en su intención de pertenecer a la organización bélica OTAN. Los detalles a continuación. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acaba de advertir a Suecia que no debería esperar a día de hoy el apoyo turco para su entrada en la OTAN. En sus declaraciones con tono elevado, Erdogan le ha dicho a Estocolmo que si no respetan la religión de Turquía o de los musulmanes, Suecia no obtendrá su apoyo en la OTAN. Tras la quema de Coranes durante una manifestación en Estocolmo al inicio de esta semana, Erdogan declaró que Suecia no contaría con el apoyo de Turquía a su candidatura a la OTAN, y es que con su ya manifiesta renuencia, es posible que Turquía haya encontrado la razón perfecta para no ratificar jamás la entrada de Suecia a la organización bélica. Fue al término de una reunión del gabinete en Ankara que el mandatario turco acusó a Estocolmo y advirtió que ante los recientes actos que denotan total falta de respeto, la postura de Turquía sobre el posible ingreso de Suecia y Finlandia en la alianza militar, es terminante. Desde ese escenario, el político condenó la protesta de Rasmus Paludan, líder del partido político danés de extrema derecha, por la quema de un ejemplar del Corán el sábado 21 de enero en Estocolmo. Según los informes conocidos, el líder extremista danés, Rasmus Paludan, habría recibido permiso para realizar una acción ese 21 de enero frente a la embajada de Turquía en Estocolmo. El acto consistía en la quema del Corán, lo cual fue denunciado por la Cancillería turca y catalogado de muestra de islamofobia, racismo y discriminación. Frente a los hechos, el mandatario enfatizó que quienes crean tal herejía, así como quienes permiten tales acciones, deben responder por sus hechos. A la vez que aseveró que se trató de un insulto a todo el mundo, especialmente a los musulmanes. También condenó a las autoridades sueicas por permitir la manifestación ante la embajada turca. Del mismo modo, los ministerios de exteriores de los países del Golfo Pérsico, incluido Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, se pronunciaron frente a los hechos condenando la quema. De otro lado, Erdogan también criticó a Suecia por las protestas pro-kurdas en el país, en las que los manifestantes ondeaban banderas de varios grupos kurdos, entre ellos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que ha librado una insurgencia de décadas contra Turquía. Pese a que Paludan fue autorizado por la policía para organizar la protesta, en la que prendió fuego a una copia del libro sagrado del Islam. El primer ministro sueco, Ulf Trittersson, en un intento superfluo por apaciguar los ánimos, condenó tales acciones y dijo solidarizarse con todos los musulmanes que están ofendidos. En ese sentido, el emisario sueco hizo acopio de la narrativa occidental sobre la libertad de expresión, que se niega o confiere a conveniencia, supuestamente para condenar el acto a través de su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Tobias Billström, afirmó que hubiera sido extremadamente impropio de su parte solicitar que no se le permitiera a Rasmus Paludan quemar el Corán. Sin embargo, sabe que la protesta retrasará aún más la ratificación turca de la candidatura sueca para entrar en la OTAN, si es que lo hace. En ese orden de acontecimientos, Turquía acusó a Suecia de violar el memorándum trilateral firmado algunos meses atrás a cambio del visto bueno de Áncara para la adhesión del país nórdico a la Alianza Atlántica. En medio del tensionante escenario, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, informó que la visita del titular de defensa sueco, Pal Jonsson, al país, el 27 de enero, fue cancelada tras haber perdido todo el sentido. Cancelación que frustra indeterminadamente los propósitos de Estocolmo, pues durante el encuentro Jonsson planeaba debatir en Áncara la solicitud de su país para unirse a la OTAN, que Turquía aún no ratifica. Hay que recordar que el acuerdo en la cumbre de la OTAN en Madrid de 2022 permitió que Suecia y Finlandia avanzaran con sus postulaciones en la organización bélica. Sin embargo, Turquía se ha negado a ratificarlas y desde entonces el proceso se ha estancado, por lo que el estado de cosas actual anuncia que Turquía seguirá dilatando esa ratificación. La cancelación de la visita del ministro de Defensa sueco es muestra suficiente para conocer la intención de Turquía, pues el reciente incidente entre ambos países aleja cada vez más las posibilidades de Suecia de ser parte de la OTAN. Sin embargo, como lo último que se pierde es la esperanza, el ministro de Exteriores sueco, Tobias Bildström, dice mantenerla y se sumerge en la quimera de que su país y Turquía encuentren la manera de continuar las relaciones pese a las contundentes declaraciones del mandatario turco tras la manifestación antiturca en Estocolmo. En ese sentido, Bildström cree que las heridas de Erdogan sanarán con el tiempo y que encontrarán la manera de sentarse a la mesa de negociaciones y continuarlas, según dijo a la prensa antes de reunirse en Bruselas con los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Además, Bildström insistió en el memorando tripartito en materia de seguridad firmado hace unos meses por Suecia, Finlandia y Turquía, que según dice, tiene en cuenta todas las preocupaciones de Ankara. Por su parte, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, piensa muy diferente luego de la quema pública del Corán y afirmó que el comportamiento de Suecia afianza la posición de Turquía respecto al veto de la membresía del país europeo en la OTAN. Al parecer, este año no empezó con buen pie para Estocolmo, pues previo al polémico incidente frente a la embajada turca, Il Nursevik, principal asesor de Erdogan, ya alertaba que las relaciones entre Turquía y Suecia podrían volverse mucho más tensas. Esto se fundamentaba por la renuencia de Estocolmo a poner fin a los subversivos que operan en el país. Así las cosas. Es evidente que cada vez están más truncadas las posibilidades de Suecia para ser miembro de la Organización Bélica del Atlántico Norte. Y pese al aumento de la presión de Estados Unidos sobre Turquía para ratificar la expansión nórdica de la OTAN, este, como tantos otros asuntos, se salen irremediablemente del control y de las manos del tío Sam. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande A whose se fij confidentie. A 그것trósito, a la A A